La corrupción continúa salpicando el Estado hondureño, por lo que el país sigue ante la mira de medios nacionales e internacionales. Esto en relación al audio que ha circulado en redes sociales, en donde el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras, Inves H, Marco Bográn, luego de ser condenado por más de 10 años de prisión, más una multa millonaria, ha dado a conocer que existe la participación de seis altos exfuncionarios. Esos habrían recibido una transferencia por parte de quien sería el proveedor de los hospitales modulares, escenario que ha sido muy cuestionado, ya que el ahora acusado no actuó conforme al tiempo y la acción judicial, según lo referido por el profesional del derecho Fernando González. Ante esto, el también abogado y analista Raúl Pineda es del criterio que la justicia hondureña, específicamente el Ministerio Público, se ha hecho el ciego, sordo y mudo, ya que según afirma Bográn, el fiscal general ha tenido el conocimiento de lo irregular ante esta compra sobrevalorada en tiempo de emergencia sanitaria y el ente acusado no actuó en favor de las cientos de víctimas. Se habla de que hubo depósitos para estos funcionarios por parte de los que actuaron como intermediarios en esta transacción. Lo verdaderamente sorprendente es que el fiscal ha adoptado una especie de actitud cómplice, en el sentido de dispararle con balas de salva a los que tienen este tipo de problemas, dándoles tiempo que cambien de nacionalidad, que huyan del país. En relación al tema, miembros de sociedad civil han referido a la Comisión Especial del Congreso Nacional una especie de iniciativa de ley para elegir a las nuevas autoridades del engranaje judicial, siendo la nueva Corte Suprema de Justicia y el mismo Ministerio Público. Así lo explica Lester Ramírez, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Creo de que la elección de la Corte Suprema de Justicia va a marcar un antes y después en torno a la capacidad y a la voluntad de esta nueva clase política que está gobernando de ser diferente de que el resto de las clases políticas que hemos tenido en el país. Obviamente el país quiere tener un sistema judicial que responda a los grandes sectores excluidos del Estado, que sea un sistema judicial que realmente busque no solamente aplicar la ley, sino que también haya justicia en el país. Entre los funcionarios cuestionados y muy vinculados a la administración del ex gobernante hondureño Juan Orlando Hernández, sobresale el ex secretario de la Presidencia, Evald Díaz, quien días después de la captura de Hernández salió rumbo al hermano país de Nicaragua, en donde hoy, según la Gaceta de ese Estado centroamericano, recibió la ciudadanía, lo que también ha dejado mucho cuestionamiento, ya que Díaz ha sido muy sonado en supuestos casos de corrupción. Bueno, ha demostrado que él previó su condición y lo hizo con tiempo. Y también pues que Nicaragua está jugando un papel en todo esto en la región, porque no solamente es el caso de Honduras. Ha acogido también a expresidentes de Centroamérica, de Salvador específicamente, y esperemos que la justicia en el país avance. Para el abogado Pineda, eso no sería un impedimento y podría enfrentarse a un posible caso de extradición. Mientras responsabiliza a la justicia hondureña, haciendo una comparación al caminar de una tortuga con artritis. Las convenciones sobre extradición dicen que la nacionalidad no podrá ser alegada como causal para negarse a una extradición. Lo indispensable es que haya extradición, pero en el caso de los hospitales móviles, el Ministerio Público no ha solicitado a la autoridad judicial extradición, y en este otro caso, ni siquiera ha presentado el requerimiento. Pero el cambio de nacionalidad de ninguna manera sirve como para evitar un proceso de extradición. En edición 111 del Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua, también se ha dado a conocer que Ricardo Leónel Cardona, exsecretario de la Administración Hernández, recibió la ciudadanía nicaragüense junto a su familia. Siendo la mano derecha del exmandatario, Evald Díaz ha sido vinculado a las redes de corrupción que han imperado desde la Administración Hernández. Mientras Díaz realizaba trámites en el país centroamericano para alcanzar lo que hoy es la ciudadanía, éste buscaba un curul en el Congreso Nacional. Por lo que la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, ha señalado y cuestionado, preguntando en su red social de Twitter, ¿De qué sirve esas investigaciones del Ministerio Público? Lo dejaron ir. La Sisi debe venir. Desde Suyapa Medios y Notipides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Josué Varela.